A VIVA NOTICIAS presenta la información y los anuncios más destacados Bienvenidos a A VIVA NOTICIAS, somos Marta Pansini y María Estabrianóculos, estas son las noticias Un poderoso mensaje de parte de Dios para Venezuela fue compartido por el apóstol Gregor Sánchez el día martes 23 del presente mes A través del destacado periódico Últimas Noticias, ocupando este una página completa donde a manera de carta abierta Se dio a conocer el plan de Dios para nuestra nación bajo el título de La ayuda de Dios viene para Venezuela Mensaje que destaca de manera enfática la necesidad de que las familias vuelvan su corazón a Dios Reconozcan que deben arrepentirse de sus pecados y humillarse para alcanzar la ayuda y la bendición del Todopoderoso Te invitamos a leer, compartir y activar esta palabra profética a todos los que te rodean Y extender rápida y efectivamente esta misiva que viene del cielo Bienvenidos a A VIVA NOTICIAS, de AVI, bienvenidos a A VIVA NOTICIAS, de AVI, bienvenidos a AVI A VIVA NOTICIAS, INFANTIL, presenta la información y los anuncios más destacados Bienvenidos a AVI, bienvenidos A VIVA NOTICIAS INFANTIL, soy Katherine Araqui Y yo, Genesaria Garati, y estas son las noticias Ya comenzó la construcción de nuestro nuevo salón, Dios está interesada en darnos lo mejor ¿Ya te inscribiste en la Escuela de Ministerio Infantil? Sí, y tú, ¿ya te inscribiste? Si no lo has hecho y tienes la edad de 5 a 12 años, ¿qué esperas? Puedes hacerlo los días miércoles y domingo Para mayor información, comunícate con los maestros o con la pastora Marjorie de Sánchez Anuncios El Ministerio Infantil te invita a participar en el Encuentro de Niños El cual se realizará en el mes de agosto Regístrate, Cupos Limitados Entre la visión de nuestra iglesia se encuentra el discipular Es por ello que contamos con la Escuela de Ministerio Quien te llevará a ser un verdadero discípulo de Cristo Inscríbete, tienes hasta el 18 de mayo Sabemos lo importante que son las familias para ti y para Dios Por esto te invitamos este sábado 18 de mayo al taller donde la restauración de tu familia ya no será más un sueño, sino una realidad ¡Te esperamos! ¿Lo que has estado esperando? Del 14 al 16 de junio Encuentro de Mujeres 2013 Preparando el corazón para cosas nuevas La cita es en Boca de Uchire Donde disfrutarás de conferencias, administración y actividades recreativas Nuestra ruta sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Invitan Apóstoles Gregor y Elide Sánchez Información 0416-706-7665 Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Llénalo de tu presencia Y también de tu amor Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya ¿Quieres tener un encuentro romántico con tu pareja? ¿Quieres revivir esa llama de amor que se ha apagado? Esta es tu oportunidad Inscríbete en el taller de parejas que se realizará el 1 de junio Invitados especiales Apóstoles Bodundik y Joy Macanyuola Sé parte de la comunidad web Ingresa al canal YouTube a Viva Emanuel Donde podrás disfrutar de todas las predicaciones de Avivamiento Emanuel para las Naciones Nota Especial Bueno, mi nombre es Wendy Torres Fui invitada a una hermana casita aquí a la iglesia Ella anteriormente ya me había invitado Me invitó a la cruzada el sábado Fui y compartí con ellos Pero cuando él oró por mi hijo, por él, que es el mayor Una hernia en el ombligo Y la impresión que cuando él se desmayó O sea, a él despertarse Lloraba con mucho, o sea, aquel sentimiento Aquella cuestión Y eso para mí fue grande Entonces él me comentó que ya Dios había hecho su milagro en él Y de verdad yo sentí esa presencia Verdad fuerte Para mí fue algo grande Verdad que estoy, me siento feliz De verdad, de verdad, de verdad me siento feliz Algo sobrenatural está pasando ¡Alegría! 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 ¡Alegría!